La Biblia Ilumina Tu Vida Hoy, hermanos y hermanas, sábado 22 de julio, celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. Es mi santa preferida, después de María Santísima, nuestra madre, protectora de este pueblo dominicano, María Santísima. La nueva Eva, la mujer más extraordinaria que ha tenido la humanidad. Desde Eva hasta la última mujer, María Santísima. En el Evangelio, hermanos y hermanas, se nos comenta que María Magdalena fue una pecadora. Marcos y Lucas nos dicen de ella que Jesús expulsó siete demonios. Una pobre mujer endemoniada. Pero según una mística italiana, María Valtorta, fue la mujer que más amó a Jesús después de su madre bendita. Santa María, la madre de Jesús. María Magdalena. Ella es un ejemplo de que todo ser humano tiene derecho a reivindicarse, a cambiar de vida. Por eso jamás debemos condenar a un ser humano, mandarlo al infierno, mientras tiene vida, que puede arrepentirse, puede convertirse. María Magdalena se reivindica. Una mujer pecadora. Siete demonios. Que la dominaban, que la esclavizaban. Pero Jesús pasó por su vida. Ella escuchó el mensaje de salvación. Ella escuchó la parábola de la oveja perdida. Y del buen pastor que sale a buscar esa oveja. Y se convierte. Y se arrepiente. Y fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, apóstol de los apóstoles, en el anuncio del querigma, de la buena noticia. Jesús ha resucitado. Encomendémonos a ella, hermanos, hermanas. Que ella nos ayude a convertirnos. Que ella nos ayude a autotrascendernos. Que ella nos ayude a llegar a la cima de la santidad, del despertar, de la iluminación. Que ella interceda para que Jesús pronuncie nuestros nombres. Como pronunció su nombre y por fin ella despierta. La uní. En el huerto, cuando Jesús pronuncia su nombre. Ella descubre que aquel hortelano es su Señor. Es su Redentor. Es su Mesías. Es el Emmanuel. Es Dios con nosotros. Hermanos, hermanos. Entremos en conversión. La conversión permanente. Dejemos que esa plenitud de gracia que brota de la Pascua de Cristo nos ilumine. Dejemos que esa plenitud de gracia que brota de la Pascua de Cristo nos transforme. Y nos haga lo que debemos ser. Hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, aprovecho hoy la ocasión, este sábado hermoso, 22 de julio, para hacer un llamado a la mujer. Siempre predico en esta escuelita que la gran revolución que necesita hoy la humanidad es una revolución espiritual. Un volver a la fuente, al fundamento de la humanidad que es Dios. Y creo, hermanos, hermanas, y predico, y ahora me repito y aprovecho este día para este mensaje a la mujer, que esa revolución está en manos de la conciencia femenina. La gran revolución hoy está en manos de la conciencia femenina. La mujer, una mayoría de presencia en la iglesia católica. Y la mujer, por su ser biológico y psicológico, de producir vida, está más inclinada al fenómeno religioso que los hombres. Psicológicamente, biológicamente, la mujer está más inclinada a la espiritualidad, a la búsqueda de la trascendencia, de lo sobrenatural que es el hombre. Y esto lo vemos, hermanos y hermanas, en nuestras parroquias. Mujer, siempre hay una mayoría femenina en la iglesia. Mujer, anímate. Mujer, provoca este salto cualitativo que hoy necesita la humanidad. Mujer, espiritualízate. Y vive la frase que dijo aquella gran mujer, Santa Catalina de Ciela, en el siglo XIII. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Mujer, conéctate con tu esencia. Conéctate con ese manantial de agua que llevas dentro. Tu esencia, tu ser hija de Dios. Me encanta ese hecho bíblico del Génesis, de la clave egipcia, Agar. En el desierto, Dios hace un milagro. Crea un manantial de agua en medio del desierto, para que Agar no muera de sed, ella y su niño Ismael. Pero Agar no ve el manantial de agua. Ella ve el inmenso desierto, pero no ve el manantial de agua. Y Dios abre sus ojos, ojos espirituales, para que vea un gran milagro. Mujer, pide a Dios que abra tus ojos espirituales, para que te conecte con tu propio manantial de agua, que no está afuera, está dentro de ti. Hoy, en el día de María Magdalena, una grandísima mujer, una grandísima discípula de Cristo, que la mujer tome conciencia de su rol histórico en este siglo XXI. Desde el enfoque espiritual, el rol más importante en este devenir histórico, en este hoy histórico, en este hoy histórico, es, para la mujer, provocar este salto cualitativo, espiritualizarse. Solo desde la espiritualidad se provoca este salto cualitativo. Cuando decimos, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia, hacemos referencia a este salto cualitativo. La iluminación, el despertar, el estado de santidad. Bien, hermanos, hermanas, que la palabra de Dios nos ilumine, que esta santa mujer interceda por nosotros, para que Jesús pronuncie nuestros nombres y despertemos a un estado de conciencia superior, que nuestra esencia se haga conciencia y la humanidad sea iluminada. Que nuestra esencia se haga conciencia y la humanidad sea iluminada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano que habita en este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.